Buenas gente de Youtube como están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer una nueva video reacción a un nuevo Youtube Hispano del canal Elian Pro que ya habíamos reaccionado la otra vez a la pared de Shrek y ok, esta vez es de Bo Esponja y acá dice la esponja nocturna y el caballo reggaetone la esponja nocturna y el calamar reggaetone y acá dice vamos a castar hasta no se que miércoles y bueno, ya sin más plámonos vamos a reaccionar a este rápido que dura solo 2 minutos y medio o más al igual que el anterior que el anterior tuvo Hispano Shrek así que vamos a reaccionar a este y a ver que... hoy presentamos vamos a castar a Thanos ok, ya empezó la vida 8 en punto, adiós idiotas, tengo que bajarme de un porno exitente y que tal y que tal una caca burger de lujo, no escuche don cangrejo vijo, vijo vijo no don cangrejo no es fabuloso si no 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 el pica pica el pica pica mamador, mamador, masturbador, performador pero la mayoría de la gente lo llama el pica porque juega una noche mientras cortaba las pica pica el corto su pica por error otra vez, otra vez el corto su pica por error le he reto que día es? martes que día es? martes que idea tan estúpida que idea tan estúpida que idea tan estúpida uuunf uuuunif oh buenísimo yaastico consequently me gusta su wow the show gracias por los 350SUS, ya se llegaron a 1000 ay la puta madre no, youtube me va a cortar los huevos y muestra esta imagen y ok, más te rifaste bastante amigo, muy bueno y bueno, dejaré el video original en la descripción para que lo vean por su propia cuenta perdón, hice así, no, así dejaré el video original para que lo vean por su propia cuenta, si le den apoyo a tanto usuario o no si me quieren dar un apoyo a mi y a este video, a esta reacción, pueden darle una me gusta, compartir y suscribirte al canal para más reacciones como este bueno, voy 4 minutos grabando, pero, eh, creo que lo estamos sacando y bueno, si esto es todo, por ahora, esto es todo la reacción que pasa ahora bueno, soy Jose Ultimate y nos vemos en un próximo video, chau, bye